Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Colgando del cuello los juguetes Rodeo de flores y billetes Estamos worldwide a machete Y mira, bandan, si con nosotros te entrometes No quieres que lo apretes Me da igual si tu amor me compromete Contigo he puesto tal número siete Si me traigo que tú me sujetes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón lo que miraste Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón lo que miraste Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Y yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Eres única Eres única mamacita Rosalia Rosalia Tienes el poder que mi mente despía Yo por ti, por ahí, me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que a ti me decían Choque con tu química, que suelta es la mía Lo que tengo lo gastaría porque tus ojos me brillarían Y es que, ¿quién lo diría? Que en toda la esquina este sazón sonaría Choque con tu química, que suelta es la mía Lo que tengo lo gastaría porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boletos y diamantes Se me para el corazón lo que miraste Busca tu tu canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boletos y diamantes Se me para el corazón lo que miraste Hoy que a ti te canto pa' que tú me cantes Es por ti, tú por mí, es por ti, tú por mí, es por ti, tú por mí Es por ti, tú por mí, es por ti, tú por mí, es por ti, tú por mí Póngalo, brillete Es por ti, tú por mí, es por ti, tú por mí, es por ti, tú por mí Es por ti, tú por mí, es por ti, tú por mí, es por ti, tú por mí Póngalo, brillete Yo por ti, yo por mí, yo por ti, yo por mí Yo por ti, yo por mí, yo por ti, yo por mí La Rosalía, mira, quién lo diría Que hasta la esquina esta sazón sonaría Sonar ¿Quién lo diría? Que hasta la esquina esta sazón sonaría Por ti, quién lo diría Que hasta la esquina esta sazón sonaría ¿Quién lo diría? Gracias.